Somos sensibles a esa energía, digamos, del día a día. Quizás hay temporadas que todo nos fluye bien porque las energías planetarias concuerdan y tienen armonía con nuestra carta. Sería como la relación que hay entre las notas musicales y los acordes, ¿no? Lo mismo sucede con los planetas y la armonía que hay temporal. Porque hay años que son muy buenos para temas económicos, más lo social, lo comunicativo, lo tecnológico. Bueno, en realidad es un conjunto de cosas. Lo interesante es que esa carta, ese aspecto, ese momento, ese reloj en el cielo, no se vuelve a repetir. En eso todos somos diferentes al otro. Porque hay personas que a veces están en conflicto porque creen que no me pueden gustar tantas cosas. ¿Por qué no? No es un problema. Y es que está eso también. A veces hay cartas que yo veo que van muy directo a lo psicológico, muy directo a la medicina, muy directo a los números. Y otras que estén multifacéticos. La carta tiene un mapa general que se va desplegando a lo largo de la vida. Y eso lo vamos viendo a través de los tránsitos planetarios, de los ciclos. Y somos sensibles a esas energías. Depende de la carta de cada uno. Bienvenidos a este vídeo muy especial porque lo comparto con mi amiga Lorena, que es nuestra nueva colaboradora en los packs que hacemos de astrología y terapia. Hola, Lorena. ¿Qué tal estás? Hola, Paco. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y saludos para todos los que lo hubieran debido después. Pues antes de empezar con el tema, que son las aplicaciones de la astrología que pueden tener directamente en nuestra vida, pues puedes hacer tu presentación para los que no te conozcan y dar tu dirección para que puedan contactar contigo. Bueno, mi nombre es Lorena. Mi usuario es Astrología Dharma. Mi página web es astrologiadarma.com. Dharma con H entre la D y la A. En el nivel médico, me dedico a la astrología hace aproximadamente 10 años, pero empecé hace 15 años autodidacta, estudiando por mi cuenta y vi que algo había acá. Dije, esta herramienta tiene mucho potencial para, digamos, darnos información acerca de nuestra personalidad. Y, bueno, a medida que fui avanzando en el tiempo, estudiando, bueno, estudié en una escuela, en varias escuelas. Me gradué de una escuela muy importante en Argentina, el Centro Astrológico de Buenos Aires. Y después, bueno, aprendiendo otras técnicas y otras visiones, ¿no? Con otros maestros. Y, bueno, creando mi propia técnica también, ¿no? De todo, yo fui destilando. Y fui haciendo mi, con la experiencia, ¿no? De las cartas, de las consultas. Fui como, digamos, sí, destilando mi propia herramienta. Y incorporando lo mejor que fui aprendiendo. Entonces, armando como algo más específico, lo más puntual según el pedido de cada persona de lo que necesite en su vida. Lorena también tiene su canal de YouTube, que también se llama Astrología Dharma. E incluso en la web, pues, tienes cursos de formación de astrología. Eso, gracias por hacerme acordar. Sí, sí, estoy dando cursos también para principiantes y para avanzados también. Así que, como grupitos, los grupitos son por Zoom. O sea, que no importa dónde la persona viva. Y, bueno, sí, sí. Los cursos muy prácticos. Cursos cortos y bien concisos, ¿no? Bien directos al hueso, como digo yo. Perfecto, a mí me gusta. Bien, además, ella hace sesiones tanto de carta astral como de sinastría, que es una de las cosas que luego también vamos a comentar. Bien, porque es una de las aplicaciones más importantes de la astrología, ¿no? Sí, sí, porque la astrología, digamos, tiene muchas ramas, muchas vertientes, que es, bueno, la astrología personal, que es la que se usa actualmente, ¿no? La astrología nació siendo más aplicada para emperadores, reyes, para personas selectas, ¿no?, de la nobleza. Y después de 1800, por ahí empezó ya más a aplicarse en lo que es las personas, ¿no? Los individuos de a pie. Y la astrología, bueno, tiene muchas vertientes, ¿no? Porque está la astrología predictiva, la astrología electiva, la astrología médica, la astrología de parejas. Bueno, la carta natal es la madre, ¿no? La natalicia, que es la de nacimiento. Se le dice la carta natal. Y después de ahí, bueno, salen varias técnicas que son las predictivas, las de guía, las de apoyo, ¿no? Es una herramienta, digamos, como, que ayuda mucho como una brújula. Yo siempre digo como una brújula orientativa, lo que sería para las personas. Más allá de que después está la astrología mundial, la política, la económica, la astrología deportiva, que cada uno se fija, bueno, en diferentes partes, sectores de la carta y ciertos planetas, uno va enfocando, digamos, lo que, según la temática, lo que necesita saber. Pues, muy interesante que hayas comentado eso, de que la astrología era para reyes, porque, de hecho, es que era así. Los sabios, todos conocían astrología y lo curioso es que ahora se le ha dado la vuelta, porque antes, cuando se equivocaban en un eclipse, el que se llevaba la culpa era el astrónomo, no el astrólogo. El astrólogo se dedicaba a otras cosas, a las importantes, no a cómo se mueven los planetas, sino a sacar la información de ese movimiento y cómo le puede ayudar a la persona a encontrar su sitio o tomar decisiones. Pues, vamos a llevar todo eso que nos has comentado un poquito a mayor detalle y qué nos puedes comentar si alguien quiere empezar un proyecto, poner en marcha una empresa, elegir un trabajo, qué se puede conocer desde la astrología. Bueno, siempre en la astrología decimos que está, bueno, lo particular y lo general, ¿no? Lo particular es la carta, el programa con el que uno nace, el programa por default, que yo le digo. Y después, bueno, en general, también los planetas en la actualidad, día a día van, cada uno tiene sus ciclos, ¿no? Y también cómo esos planetas somos sensibles a esa energía, digamos, del día a día. Quizás hay temporadas que todo nos fluye bien porque las energías planetarias concuerdan y tienen armonía con nuestra carta por aspectos planetarios. Sería como la relación que hay entre las notas musicales, los acordes, ¿no? Lo mismo sucede con los planetas y la armonía que hay temporal con nuestra carta, ¿no? Entonces, a veces, bueno, lo particular y lo general, ¿no? Hay que ver también si la temporada, digamos, es mundial, ayuda a ciertos proyectos, a ciertas temáticas, porque hay años que son muy buenos para temas económicos, años que son muy buenos para más lo social, lo comunicativo o lo tecnológico, bueno, hay temporadas. Entonces, bueno, en realidad es un conjunto de cosas porque tenemos 10 planetas, incluidas las luminarias, que son la luna y el sol, tenemos 12 signos, tenemos 12 casas y tenemos 5 aspectos importantes, contactos en 3 planetas. Entonces, hay muchos factores en juego. Entonces, bueno, lo principal es, yo siempre recomiendo hacerse la carta astral porque eso no cambia, la energía que uno nace no cambia, no se modifica. Si bien uno cuando se va a vivir a otro lugar, a otro país, tiene otra influencia, ¿no? Uno puede modificar, digamos, en parte, la esencia de la carta por perspectiva, ¿no? Yéndose a vivir a otro lugar. Quizás uno tiene muchos planetas en una casa 12, por ejemplo, y dice, bueno, me siento muy atrabada, que nada fluye, no puedo salir. Bueno, uno se cambia a otra ciudad y puede que esos planetas se abran, ¿no? Y la persona siente que le va mejor. A veces, bueno, conscientemente uno se va a un lugar y de golpe dice, era el lugar, era el lugar. Bueno, sí, obvio era el lugar, era la psicoregión. Pero también, está esto otro que uno puede ver, la persona acá actúa de alguna forma y en otro lugar siente que se le destraban, se destraban los planetas, ¿no? Y también, bueno, se puede usar desde ese lado, ¿no? Como una herramienta de geolocalización. Bueno, uno cuando habla de astrología, me voy por una rama, por la otra, porque abarca muchas cosas. Más allá que en la carta estar uno ve patrones de comportamiento, ve, digamos, los dones que tiene, que trae también y quizás la persona nunca supo que tiene un don artístico o un don para, quizás para la psicología o don para los números, las matemáticas, la ciencia, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y lo interesante es que esa carta, ¿no? Ese aspecto, ese momento, ese reloj en el cielo no se vuelve a repetir, ¿no? Como que todos somos una fracción de un momento exacto, del momento de nacimiento con esa energía. O sea, en eso todos somos, digamos, diferentes al otro, ¿sí? Porque no se vuelve a repetir el mismo ciclo planetario de cada planeta, cada ciclo en su conjunto no se vuelve a repetir, nunca, jamás. Entonces, ahí está lo particular de cada uno. Si bien hay generaciones, grupos de gente que tienen, no sé, Plutón en Escorpio que son muchas, muchas personas pero son más de 20 años en un mismo signo, 15 años, planetas transpersonales, pero después están los planetas personales que en su conjunto cuando forman aspectos es muy individual de esa persona, ¿no? Lo que sí, bueno, agrupa lo que es una psicorregión, digamos, el grupo de los que son los latinos, los europeos, pero después en particular cada uno tiene algo que no se vuelve a repetir y tiene algo para desplegar, para dejar una huella propia, diferente al otro. Eso es lo que quiero aclarar, ¿no? Que la carta tal te da acceso a eso, saber que tienes diferente o que tienes en particular que no lo tiene otra persona. Claro, y teniendo en cuenta eso, pues ya puedes ver si encajas mejor con algún tipo de proyecto o con otro diferente. Claro, o multiproyectos porque hay personas que creen que porque quizás en principio empezaron a estudiar una cosa, después estudiaron otra y que no tiene nada que ver y es que está eso también. A veces hay cartas que yo veo que van muy directo a lo psicológico, muy directo a la medicina, muy directo a los números y otros que sean multifacéticos, ¿no? Que tiene como una mezcla entre el arte y los números o, y bueno, quizás es buscar qué carrera o qué tipo de emprendimiento puede hacer la persona para fusionar eso, ¿no? No es o una o la otra y a veces están en conflicto porque creen que no, no, me pueden gustar tantas cosas. Bueno, ¿por qué no? No es un problema y uno lo ve en la carta y dice, no, no, es que tenés tantas facetas o oportunidades o dones para desarrollar y quizás hay una etapa que está más activo el tema artístico y hay una etapa más el tema científico o más el tema administrativo, ¿no? Bueno, por eso digo, la carta tiene un mapa general que se va desplegando a lo largo de la vida, ¿sí? Y eso, eso que se va desplegando lo vamos viendo a través de los tránsitos planetarios, de los ciclos que nos van influyendo, digamos, a medida de que dos, tres años, cuatro años y somos sensibles a esas energías, depende de la carta de cada uno. Entonces, bueno, a veces uno ve eso y trae mucha tranquilidad, trae paz, de hecho, yo cuando empecé con astrología me traían muchas respuestas. O saber, bueno, esto no es algo, digamos, que es aleatorio porque aparte sabemos que los planetas están, digamos, ya sabemos los movimientos, los ciclos, ¿cuándo se van a poner metrógrados? ¿Cuándo van a estar en un ciclo o en el otro? Está todo, digamos, por default, no es que es, bueno, ¿cuándo estará Marte en Gémini? No sabemos. Bueno, ya podemos saber cuándo van a ser los ciclos y cuándo proyectar algo también, cuándo es la mejor oportunidad, como me decías, para abrir una empresa, ver cuándo un planeta está en cierto lugar que a esa persona le conviene porque le hace un aspecto que es como una tabla de self en el medio de una ola, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en este momento subíte a la tabla que viene la ola, ¿no? Me ayuda mucho, bueno, buscar momentos propicios y también decir, bueno, esta etapa mejor, si viene una etapa media de problemas económicos, por ejemplo, bueno, no gastes ahora, no te pongas en gastos. También, bueno, para lo mundano sirve, más allá de que la astrología es una herramienta espiritual también, de autoconocimiento, también para lo mundano, aplicarla, es como que tenés el diario del lunes, ¿no? Decir, bueno, sí, tengo que, no tengo que despilfarrar dinero en esta época porque el año que viene, viene Saturno, quizás, y ahí van a haber muchos gastos, realmente uno lo ve, y mejor, digamos, no decir, bueno, me voy a comprar, me voy a gastar plata porque después viene, eso uno puede prevenir, puede prevenir un montón de cosas. Muy bien, pues, me dejo apuntado para próximos vídeos el tema este de la geolocalización porque me ha parecido súper interesante con respecto también a la idiosincrasia de cada país, ¿no? De cómo funcionan las gentes de determinados sitios y también me enlaza muy bien el tema ese de, si me voy a otro lugar, de repente las energías son otras porque también cuando te vas a otro lugar estás como dejando tu núcleo emocional familiar y también, claro, se activan otras energías diferentes, entonces es como bastante curioso, ¿no? Que todo encaje. Bien, estabas hablando ahora como de ese despliegue, ¿no? De las potencialidades según los astros van cruzando el cielo, según vas avanzando en la vida y hay un momento muy particular en la vida, sobre todo en las mujeres, que es el momento de la gestación. ¿Se puede ver algo a través de la astrología sobre cuándo es el mejor momento para quedarse embarazada o cómo va a ser una gestación o incluso si no me quedo embarazada, ¿qué puede estar pasando? Sí, sí, hay etapas, no es que hay una etapa, hay periodos, ¿no? Si bien, no, es que sí o sí tiene que darse, bueno, varias condiciones, ¿no? Varias condiciones porque no solamente, digamos, es la mujer, sino también la pareja con la que concibe, ¿no? Y a veces, bueno, ahí está muy bueno ver la sinastría, también la compatibilidad, ¿no? Que no quiere decir que una sinastría, que es la carta de dos personas, sea exclusivamente de tema pareja, puede ser con un familiar, con un hermano, con la madre, con el jefe, son combinaciones de dos cartas, ¿sí? Hasta tres cartas se pueden usar. Una sinastría igual no te va a decir, ah, funciona o no funciona, ¿no? O te va a decir en qué puntos son, digamos, parecidos o están de acuerdo o fluye y en qué otros aspectos, o sea, los cruinplanetas, digamos, tienen que trabajar. O sea, quizás, bueno, obviamente, uno dice, bueno, muchas cuadraturas, muchos aspectos tensos van a tener que trabajar más. Después quedan cada uno o si tienen la energía de la pareja de decir, bueno, no, ya me cansé, listo, otra cosa o me pongo a trabajar y soy consciente, ¿no? De esto, en lo que choco con esta persona, ¿no? En la comunicación, que uno es más tranquilo y el otro quiere todo ya. Bueno, y entonces no te dice si funciona o no funciona porque a veces leo muchos blogs y dicen, ¿somos compatibles? No, dice alguno, o sí. Yo digo, bueno, pero eso, ¿en qué? ¿Por qué? Y si es no, por ejemplo, ¿por qué? Que no se puede trabajar, no se puede cambiar, claro, sí, se puede. El tema es también la voluntad porque acá todo esto fuera de lo que es la carta está la voluntad de la persona para decir, bueno, yo tengo este don, genial, viene servido, no muevo un dedo, sale todo bárbaro, pero después hay, hay conflictos. Y si no los hubiera porque a veces hay cartas que no tienen aspectos tensos, sí van a venir cuando tengamos un periodo de algún planeta que nos va a hacer algún aspecto tenso. Entonces, o sea, todos vamos a pasar por todo, o sea, quizás a veces es mejor, digo yo, una carta que tenga muchos aspectos rojos, las cuadraturas, porque ya la persona aprendió a nadar y aprendió a nadar en una tormenta, porque si no, si siempre nació, o sea, con una carta perfecta que le decimos que para mí a veces es más complicada porque una carta que es como, wow, qué linda carta, ¿no? Tienes aspectos tensos cuando venga un planetita y te haga durante dos años una tormenta, si no aprendiste a nadar, ¿qué vas a hacer? ¿no? ¿qué vas a hacer? Pero bueno, quizás tocó así y sea en esta vida o en algún periodo aprender de golpe, ¿no? Es como decir, uno quiere aprender medicina germánica cuando está en la enfermedad y está complicado, mejor aprendelo antes, ¿no? Cosas así. Entonces a lo que iba de la gestación, bueno, son dos personas que gestan, o sea, una gesta, pero bueno, son dos personas también y quizás, digamos, si la persona no tiene, no tiene, digamos, un periodo, quizás al combinarse con esta otra persona, el intercambio de energías que se dan por planetas, ¿no? Cada planeta tiene una energía y la combinación hace que despierte quizás la fertilidad o la creatividad, ¿no? Porque en la astrología cuando hablamos de, una persona si es fértil o no, también se ve si es creativa o no. Está en la casa 5 y nos habla de eso, ¿no? En la casa 5 sería como un gran útero en la astrología, ¿no? Un ámbito en la vida donde sería un útero creativo, un aparato reproductor, en la casa 5. Y uno puede tener hijos y puede tener proyectos, puede ser un libro, quizás tenga un periodo de mucha fertilidad y la persona no le interesa tener un hijo o capaz que se activa cuando uno tiene 60 años y a esa edad hace un gran proyecto también. O llegan nietos también. O sea, como que la astrología no es que te dice esto es hijos, este planeta es exclusivo, ¿no? O sea, es como que abarca un poco más, ¿no? Lo que sería fértil o no fértil y si la carta de la persona quizás no habla de mucha creatividad, quizás va a haber un periodo en la vida que nos traiga, no sé, un Júpiter por las 5 o algún planeta lento, ¿no? Porque tiene que estar un tiempo ahí. La luna pasa dos días nada más por la casa 5, una vez por mes. Y bueno, por eso hay muchos momentos que uno puede llegar a ver o puede llegar a ver qué conflicto es el que traba quizás, que sea la parte reproductiva, ¿no? Y el planeta, pero quizás no hay un problema físico realmente, es un problema que va más allá de lo físico, más complicado quizás a veces, ¿no? Si es un problema de algún miedo, algún trauma, entonces uno mismo, bueno, vos ya sabés, ¿no? Que trabajando la liberación emocional que a veces el problema dice no hay nada físico acá, personas van a un médico, no hay nada físico, acá todo funciona bien, pero claro, no ven más allá de que hay un CPU que maneja, digamos, todo el sistema complejo. Pero sí, sí se puede, se pueden ver, digamos, esta predisposición a la reproducción, a la reproducción de proyectos, hijos y todo lo que sea creativo. Eso es lo que siempre me ha parecido súper interesante de la astrología que te está mostrando esa información que además es como una información global, luego la tienes que llevar tú a tu mundo particular, el que estás viviendo en ese momento, pero que sí que te da unas claves que luego puedes seguir mucho más fácilmente para encontrar cuál es el origen de los problemas. Que de hecho, en la infertilidad hasta te lo dicen en las clínicas de fertilidad, que la mayor parte de las veces pues las mujeres que tienen el primer hijo luego ya empiezan a tener otros hijos, ¿bien? Porque ya se les ha ido el miedo, ya eso que estaba ahí bloqueando desaparece y el cuerpo empieza su función, o sea, que no era algo fisiológico. Claro, claro. Que había pues unas energías, ¿no? que se estaban moviendo. ¿Qué nos puedes decir del enlace o cómo se puede leer a través de los astros los conflictos que generan la enfermedad, ¿no? Ya que estábamos hablando de medicina germánica, ¿podemos identificar esos periodos o incluso identificar cuál es como ese gran núcleo de origen? La enfermedad, la enfermedad. Están los factores que son como ya las predisposiciones, ¿no? Por carta de nacimiento y después, bueno, los factores de, digamos, detonantes que son quizás, bueno, cuando viene el periodo de el aquí y ahora, ¿no? A veces como que digo, bueno, hay casas, hay casas que hablan exclusivamente de salud, ¿no? Y de problemas de enfermedad. Hay tres casas, la casa 6, la casa 8 y la casa 12, ¿no? Están, por un lado, las enfermedades crónicas y por otro lado, las enfermedades agudas que son las que uno, periodos cortos, ¿no? Uno ahí lo ve la casa 6. Pero no es porque haya planetas, quizás en una casa quiere decir que una persona no tenés planetas en esa casa, entonces, bueno, vivís eternamente, nunca te enfermas, no, no es así tampoco. Son aspectos que hay y lo que una persona no trabaja, ¿no? Como diría Jung, hasta que no das consciente lo inconsciente vas a seguir repitiéndolo. Hay predisposiciones natales pero después también uno, si no trabaja, digamos, o si no es consciente de ciertos aspectos o energías que uno ya trae, es que, bueno, el planeta va a decir, bueno, no me haces caso que estoy, bueno, me voy, me voy a activar cuando apenas pasa un tránsito, ¿no? Porque necesita el planeta cargarse de esa energía momentánea, ¿no? De lo que uno ya tiene. Entonces ahí es el momento, digamos, que se activa, se activa una enfermedad, una dolencia y empieza la parte psíquica porque decimos, no es que empezó de la nada misma algún síntoma, empezó previamente, quizás hasta un año antes, pudo haber activado, a nivel, digamos, etérico, como, cuando aprendí, digamos, la parte de astromedicina nos explicaban, cuando el profesor, y eso que no sabía medicina germánica, era oficialista, pero astromedicina, pero igual, ahí fue, yo también dije, guau, acá hay algo muy bueno, muy interesante, porque empezaba, decía, en la parte etérica, ¿no? Empezaba lo que es, por eso es la carta astral, ¿no? Empieza desde el astral hacia adentro, ¿no? Y entonces, como que empieza como a manifestarse como un campo energético y después, si uno, digamos, depende de cada uno, llega hasta el plano más denso, el físico. Y sí, bueno, uno puede ver predisposiciones, planetas que estén, digamos, en aspectos de tensión, planetas que tienen como que recordar a la persona que las tiene y trabajarlos y activarlos. Hay predisposiciones que se pueden observar a cierto órgano, porque el zodíaco también nosotros tenemos, digamos, por más que alguien diga, yo soy de Leo, yo soy de Virgo, todos tenemos todos los signos, no es que soy este signo y los demás no existen en mi vida. Todos cuando nacemos atravesamos el, encarnamos, atravesamos este campo energético y nos impregnamos, digamos, de todo el zodíaco, todos los planetas y todo lo que hay. Lo que sí lo que cambia son las posiciones entre sí, ¿no? Diferentes, digamos, combinaciones, ¿sí? Tenemos, pero todos tenemos de todos los planetas, asteroides, estrellas fijas y todos los signos en diferentes posiciones nada más, ¿sí? Y sí, cada, cada, en la parte de la astromedicina está la melotesia que es la, que viene ya de la astrología helenística, ¿no? Antigua, cada, cada signo rige una zona del cuerpo y cada planeta tiene una función orgánica, ¿sí? Entonces ahí es cuando se combina y uno puede, digamos, decir, bueno, esta zona del cuerpo, quizás un signo, Aries, por ejemplo, la cabeza, Tauro, el cuello, y así va todo, hasta los pies, que los rige Isis y se vuelve a conectar de nuevo, ¿no? Que es el hombre zodiacal que se le dice también melotesia, hombre zodiacal. Y bueno, obviamente, el signo que tenga más planetas va a ser una zona de cuerpo más utilizada, más activa, ¿no? Y signos que quizás no tengan planetas, signos vacíos, bueno, son zonas del cuerpo que uno no usa, que no, que no, tiene quizás menos, están más a estrenar. Sí, ahí uno puede ver del signo donde está el sol, es obviamente un signo, una fuente de energías, el sol en nuestra carta, es la parte de la identidad, y los aspectos al sol, a la luna, al ascendente, también nos habla mucho de la salud, ¿no? Que es nuestro cuerpo físico, el ascendente. Y el tema va en la combinación, no es en ser de un signo, ser del otro, tener la luna acá o allá, sino es la combinación y cómo están conectados los planetas, ¿no? entre sí, sí, puede llegar a ver quizás alguna debilidad planetaria, ¿no? Porque hay otra parte que se llama debilidades y dignidades planetarias, son planetas que están como muy cansados, muy agotados, planetas que están con el 100% de energía, entonces uno puede hacer una tabla, un diagnóstico, digamos, por planetas más vitales y menos vitales, por ejemplo, ¿no? Porque están como afligidos por signos y por aspectos. Un tema medio técnico ya, ¿no? Pero sí, se pueden ver como los platos, como un diagnóstico, un diagnóstico, un escaneo, ya. Pues me has dejado súper interesado con todos esos elementos y yo creo que estaría bien dejar el vídeo aquí porque así dejamos esas interrogaciones detrás y lo iremos completando. Bien. Y nada, muchísimas gracias Lorena por estar aquí y toda la información que nos has dado, abrirnos ese nuevo horizonte que es maravilloso de explorar y nada, que nos seguiremos viendo en otros vídeos, así que tienes la palabra para despedirte. Bueno, muchas gracias. Sí, no es que la astrología, digamos, como uno empieza a hablar y se despliega y se despliega y lo lindo es que no se termina, no es que si, bueno, un curso terminó acá, yo desde hace 15 años que estoy, que siempre hay, siempre hay un tema nuevo, siempre hay, o de lo que uno aprende volver a hacer, digamos, conexiones entre lo que uno aprende vuelve a surgir, digamos, una técnica nueva quizás o una forma de ver la carta desde con otras perspectivas. O sea, siempre, ¿no? es una herramienta, digamos, multifunción. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, cuando quieras, de nuevo, hacemos otra parte con otro tema que interese al público y a vos. Seguro que sí. muchísimas gracias, Lorena. Os dejamos en el cuadro de descripción todas las direcciones de contacto de Lorena, de su web, de su canal de YouTube y nada, nos veremos en otro vídeo tan interesante como este o más. Así que, un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo!